El país no puede ceder ante el chantaje de la violencia. No, evidentemente detrás de estas movilizaciones hay intereses distintos a los verdaderos intereses del país y del pueblo. En realidad, como hemos dicho acá, este asunto del peaje, del nuevo peaje, tiene que ser visto técnicamente, fríamente, racionalmente. ¿Se justifica o no se justifica? ¿Es necesario para pagar las obras que se han hecho y las que se están haciendo o no? Si no se justifica, se requiere un análisis técnico, entonces simplemente se deja sin efecto. Pero si se justifica técnica, irracional y económicamente, es necesario seguir adelante con el peaje, tan sencillo como eso. Aquí no cabe la demagogia, no cabe el populismo y menos aún los intereses vinculados a la generación del caos y la violencia, como chantaje para lograr resultados. Estamos ahora con Ricardo Valdés, viceministro del Interior, para hablar de este tema, pero antes tenemos las declaraciones del ministro Basombrío sobre este asunto. Escuchemos. Cuando ya la marcha estaba terminando, empezaron las acciones de provocadores, infiltrados, radicales, llámenos ustedes como quieran. Y empezaron con una bomba Molotov que fue lanzada al general Rodríguez Limo y que pudo haber sido muy grave. Y comenzaron a tirarle piedras, todo tipo de agresiones a la policía. La policía los ha identificado, estuvieron en la marcha anterior. A nosotros nos preocupa que hayamos detenido a 28 personas en la marcha anterior, en el contexto del incendio de las casetas de peaje, y que el Poder Judicial haya liberado a todas las personas. Había intenciones, querían incendiar o atacar en la municipalidad de Puente Piedra, querían volver a incendiar los peajes. Todo eso ha sido logrado y ha sido contenido por la policía. Bueno, estábamos, habíamos invitado al general Gastón Rodríguez, que es el que ha tenido a su mando toda esta operación, pero aparentemente sigue en el terreno, en el escenario de los hechos. Estamos con el viceministro del interior, Ricardo Bolet. Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Por lo visto la refriega continúa a estas horas de la noche. Sí, hemos estado reunidos hasta hace una hora atrás con Rodríguez, con Zubiate, con Lavalle, o sea, con el alto mando policial, evaluando un poco el día, previendo las siguientes horas y también viendo qué vamos a hacer el día de mañana, es decir, cómo se está planteando el plan de operaciones para mantener esto con el menor costo social posible, en la mayor orden, en la defensa de más de los derechos de tantos ciudadanos que también quieren transitar libremente, etc. Bueno, ¿la carretera está interrumpida? Está en estos momentos fluyendo, lentamente, pero ya está fluyendo. Sí, justamente hacia las siete y media, más o menos, se dio la orden de iniciar el proceso ya de apertura. Y eso viene acompañado con, obviamente, el resguardo en ciertos puntos calientes, zonas complicadas, como el establo, por ejemplo, donde hay una pequeña tanqueta y hay una dotación de diroes, y en otros par de puntos más que han quedado todavía como remanentes. Yo diría que ya está la cosa bastante más tranquila. La población ya está en sus hogares, no se está usando en estos momentos bombas lacrimógenas. Es una situación de cuerpo a cuerpo, en el sentido de personal policial que ha ido un poco... Haciendo que la gente se repliegue, ¿no? Hace un día bastante tenso, bastante intenso, esto se manejó y así se publicitó como una marcha pacífica, ¿no? Sí, pues. ¿Cuánta gente, digamos, porque según ha explicado el ministro, durante un par de horas la marcha efectivamente funcionó, se desarrolló de manera pacífica? Sí. ¿Cuánta gente habría estado participando en ese momento? A ver, esto fue como una especie, no sé, de tren, en el sentido de que teníamos identificados como 14 puntos de concentración, y donde habían piquetes de 100 personas, 80 personas, 120 personas, hasta que nos íbamos acercando a la zona del establo, donde estaba el primer bloque de policías que impedían que se llegara hasta la zona de los peajes, y ahí ya hemos tenido un grupo bastante grande de población, ¿no? El estimado de unos 3.500, 3.000 a 3.500 personas que han estado activamente entrando y saliendo, ¿no? O sea, de este bloqueo y de este problema. Ahora, y nosotros como policía hemos tenido también un número de 2.000 efectivos, 1.500, 2.000, tratando de saturar un poco para manejar esto sin mayor costo social, ¿no? A ver, me dicen que está declarando el ministro, a ver, por favor. Acá, pero hasta donde yo he estado informado, han habido 58 detenidos, de los cuales dos menores que han sido liberados, cuatro mujeres, y está la fiscalía haciendo las manifestaciones, quizás ya hayan salido algunos o no, y eso ya depende de la fiscalía, y estaba acompañándonos también el defensor del pueblo. Por ejemplo, esto ha sido en el local de asuntos sociales de seguridad del Estado, y veremos el destino de los detenidos. En la próxima hora, ministro, porque todavía continúo... Estamos en directo para el RPP. Usted lamentó de que en el anterior hecho el Poder Judicial liberó a las 28 que fueron intervenidos. Ahora, ¿qué espera usted, que son 58 las personas que han sido intervenidas, que corresponde al Poder Judicial? Yo creo que hay que hacer una evaluación de cada caso. Hay, en cada caso es una situación diferente. Hay varios casos que están documentados con filmaciones de los hechos, y espero que aquellas personas que estén claramente documentadas su participación en hechos violentos contra la policía, sean detenidos para asumir sus responsabilidades. La policía es una institución del país que se encarga de hacer cumplir el orden, y no hay ninguna razón ni justificación para agredirla de la manera en que esto ha ocurrido el día de hoy. Y espero que se evalúe claramente, porque si se adopta la decisión de liberar a todas las personas, lo que tenemos es, de nuevo, un marco de impunidad que va a garantizar que estas cosas se repitan. Ministro, estamos en medio para Candale. ¿Se han incautado algún tipo de armas de fuego, por ejemplo, a estas 50 y tantas personas que se han intervenido? No está del todo demostrado, parece que una persona ha tenido un arma de fuego, pero no está del todo documentado. Yo no tengo la información precisa en este momento. Hubo un caso que parecía que era así, pero no lo puedo ni negar ni afirmar. Hay un caso, bueno, se ha dado a conocer a través de las redes sociales de una señora que estaba declarando un medio de comunicación, y luego de esta declaración fue intervenida, aparentemente sin ningún tipo de flagrancia. Conozco el caso. ¿Se llama la señora? ¿En cuál es su situación? No recuerdo el nombre. Si es así, si solo ha sido detenida por declarar a los medios de prensa, tiene que salir en libertad de inmediato, puesto que no hay delito de opinión en el Perú. He escuchado la versión de parte de los mandos policiales que habría estado participando en los disturbios, pero eso hay que probarlo. Si no hay la evidencia, pues nada, ahí queda el asunto. ¿Cuál va a ser la movilización de efectivos policiales durante el transcurso de las próximas horas por la noche? Porque todavía hay eventos que continúan. La policía tiene ya casi 24 horas trabajando. Se han habido 2.000 efectivos policiales en una labor muy sacrificada y muy esforzada para garantizar el orden público y van a haber turnos ahora en la noche para proteger a los ciudadanos. ¿No había policías heridos? Un policía herido. Estamos esperando su recuperación pronta. ¿Qué tipo de herida ha tenido? No sé los detalles, porque como he estado casi todo el tiempo acá, y lo que sí quisiera resaltar es que se han evitado males mayores. Entonces, ojo, podríamos estar hablando ahora de una situación muy trágica, de cosas muy violentas y muy destructivas. Afortunadamente la policía ha actuado con un gran profesionalismo que ha evitado que no hayan muertos, que no haya una circunstancia de este tipo, y creo que el país le debe agradecer a la policía haber hecho un trabajo de esta naturaleza tan profesional. Sin embargo, ha habido llamados de la propia población que no está ahí. Bueno, el ministro había dicho antes que había habido ataques con bombas Molotov. Es verdad. Es verdad. Es justamente, yo pedí una información y lo que me han dicho es que lo que tienen en su poder, lo que han logrado obtener, digamos, en momentos que han logrado dispersar a cierta gente, en varios puntos, hasta una docena de bombas Molotov. Entonces, sí, sí, que están ya... Ya, obviamente, incautadas, ¿no? Y también bombardas, pecanas esas realmente... Petardos. Petardos. Es más, el policía ha sido herido en la pierna izquierda con una de estas bombardas que fue lanzada, digamos, al ras del piso, ¿no? De eso también se ha incautado, están también bajo resguardo. Pero se ha incautado y también se ha detenido a las personas que, digamos, tenían en su poder estas... ¿Sabes? Hay un... tenemos un enorme material fílmico, hemos usado drones, hemos... Han usado drones. Han usado drones. Por lo tanto, este proceso va a continuar. También es importante recalcar lo que ya ha mencionado, decir que hay presencia en el Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo. Con lo cual, yo creo que en ese sentido, los derechos de las personas que están intervenidas ahora, mientras se va haciendo el cotejo entre las fotografías y entre la afirmación. Porque llamó la tradición que en la ocasión anterior, en donde hubo 28 detenidos, el propio ministro dijo que había personas vinculadas al Movadefo, Ascendero Luminoso, en fin, habían... Hay un medio local, el día de hoy ha sacado una fotografía justamente con las personas identificadas. Hay cinco personas identificadas. Y, sin embargo, fueron liberadas por el Poder Judicial. Y, bueno, ahí quizás el ministro debió salir a decir, oiga, a protestar por esta liberación. Lo ha hecho recién ayer, pero, en fin, por lo menos lo hizo. No, bueno, se ha protestado por varias liberaciones. O sea, a mí lo que me preocupa es este rastro de impunidad que viene quedando. Veamos Huaycán, por ejemplo, que también fue un acto de vandalismo y de violencia, digamos, originada en algo absurdo. Que también supuso la captura de mucha gente, que también fue liberada. Esto del peaje también ha sido liberada. Esperemos que ahora realmente la cosa... Pero aparentemente no han sido procesados en flagrancia. Esta gente debería ser... Esto es flagrancia. Pero esto es flagrancia. Pero estos 28 que fueron liberados, fueron procesados en flagrancia. Yo averigué, intenté averiguar, me creo que no. Bueno, en todo caso, lo que te voy a decir es que esto es flagrancia. Totalmente de acuerdo. O sea, si por flagrancia... Pero parece que el Poder Judicial ahora, con el nuevo presidente del Poder Judicial, ya no le interesa el tema de la flagrancia. El juzgado de flagrancia, de las unidades de flagrancia... Bueno, decir simplemente porque él no las comenzó. No puede ser, pues. Es una cosa... El problema con todo esto es la sensación de impunidad que queda. Claro. Porque finalmente se hace una intervención. Y yo puedo decir que aquí la policía ha actuado con muchísima prudencia. Es decir, si uno mira, uno puede ver cómo cuatro o cinco policías detienen a una persona. La levantan en vilo para poder justamente detenerla y llevarla a un vehículo. O sea, hay un uso de la fuerza muy apropiado. Bueno, ha habido harto gas, pero lanzado de manera apropiada también de acuerdo a los protocolos de manejo de control de multitudes. Entonces, por eso que la felicitación del ministro Asombrío es muy adecuada. Yo lo he hecho también personalmente con... Pero la policía ha recibido algún entrenamiento especial para manejar mejor estas situaciones de disturbios y de multitudes. Existe un protocolo. En agosto sacamos una resolución ministerial donde justamente se establecían las pautas de control de multitudes y lo que... Si existe un proceso permanente de revisión del protocolo. Y sí, hay un proceso de entrenamiento con gente de la Cruz Roja Internacional, por ejemplo. Y también estamos por empezar una serie de cursos en la NINOES con colaboración de la Embajada de Francia. Bueno, estos detenidos y estos que han sido identificados, ¿quiénes son? ¿A qué grupo pertenecen? Los identificados, los que han sido entrenados ahora, los haremos más adelante. O sea, en estos momentos yo no tengo la información si pertenecen a las, digamos, a las juntas vecinales, si pertenecen a sectores externos, no son vecinos del lugar. Eso lo haremos después. Con respecto a los que fueron fotografiados en la marcha, pertenecen a una agrupación cercana al Moabadev, que obviamente tiene su vinculación con sendero luminoso. Ajá, ¿eso es la vez pasada o esta vez? De la vez pasada. Esta vez están todos los procesos de identificación y lo que se va a hacer, lo que se hace, se viene haciendo, desde las unidades de inteligencia, es mirando todo el material que tenemos que, como te repito, es abundante. Entonces, es importante que eso se sepa, porque creo que el mensaje debe ser bien claro. Por un lado, hacia el Poder Judicial, que esperamos que realmente esta vez no se actúe con impunidad y que se deje libres a los que han sido detenidos o intervenidos en flagrancia, por un lado, y por otra parte, a quienes han estado sacando provecho político de esta circunstancia, que las fuerzas del orden y las fuerzas de inteligencia, pues, harán su trabajo también, hasta identificarlas plenamente y poder determinar el proceso correspondiente para detenerlas. Así es. Eso es lo que hay que hacer. Efectivamente, el tema de impunidad es gravísimo, ¿no? Porque entonces... El tema de impunidad es gravísimo porque eso es lo que está haciendo que tengamos, entre otras cosas, por ejemplo, altos indicadores de percepción de inseguridad ciudadana. Porque si esto pasa en una flagrancia que además todo el mundo, todo el Perú, y solamente en el mundo, lo hemos podido ver en vivo y en directo, porque hemos tenido, digamos, transmisión permanente de lo que ha venido ocurriendo. Es decir, un poco ha sido la novela del día. Sí, pues. Entonces, si esto ha sido visto por todos, los niveles de violencia... Claro. Ya, o sea, ¿qué más necesitamos probar? Sí, pues, francamente. ¿Qué más? Entonces, nada. Ahora, lo que sí esperamos es que realmente las autoridades esta vez sí procedan como corresponde. Porque esto, por ejemplo, alcanza su punto más crítico en las zonas mineras, ¿no? Ahí, bueno, el incidente famoso con el que comenzó y se inauguró prácticamente este gobierno hasta ahora, las zanjas famosas abiertas por la comunidad siguen abiertas, siguen abiertas. Y creo que la comunidad, es decir, eso no se ha resuelto. Es decir, es un delito continuado, ¿no? Y permanentemente flagrante. Y no hay manera de actuar. Hay una mina, la mina de Payancata, que está cerrada desde el 15 de diciembre, que pertenece al Grupo Hósil, la han cerrado porque hay una toma de la mina, en fin, no hay manera de actuar. Sí, definitivamente hay problemas de toda índole en el marco de nuestro trabajo, ¿no? Pero también es verdad que nosotros a veces nos encontramos como Ministerio del Interior en el medio de la pelea, en el medio de circunstancias. En ese sentido, yo también espero, y esperamos como sector interior, que las conversaciones entre los técnicos, entre la empresa, entre el municipio de Lima, que son los directamente involucrados en este tema, realmente lleguen a un punto en donde, justamente como mencionabas, se sepa claramente si está técnicamente bien o no, pero que tengamos realmente una decisión también a ese nivel, ¿no? Hay que invocar a la propia clase política, a los cogresistas, en fin, a todos los que se expresan y opinan que haya un tratamiento racional del tema, ¿no? Exactamente. Si se necesita o no se necesita ese peaje. Si se necesita, pues hay que mantenerlo. Hay soluciones alternas, hay vías que se pueden generar o no. Así es. Pero eso corresponde a un proceso técnico, de evaluación de las circunstancias. Mientras tanto, a nosotros lo que nos corresponde es abrir los caminos, nos corresponde evitar que las cosas se desorden, que las agresiones se produzcan, eso es lo que nos corresponde. Y nos toca, además, hacer lo que se ha hecho, detener, intervenir, y entregarlos a la justicia como corresponde. He visto rápidamente para terminar que han actuado los ternas, ¿no? Los ternas, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la política frente a los ternas? Porque el ex ministro Urvesti sostiene que la clave para poder controlar la delincuencia menor, digamos, incluso, son los ternas. Más que llenar a las comisarías de policías, son los ternas. Pero no sé cuál es la... Y ahí los he visto actuando, es decir, han salido... Ellos han capturado gente, ¿no? Lo que pasa es que los ternas tienen un entrenamiento permanente y eso forma parte de su especialidad. Tienen un entrenamiento permanente en lo que es observación, detección, digamos, de agresores, de delincuentes, etc. Entonces, están entrenados para eso y permanecen justamente atentos. Se infiltran dentro de las... Digamos, desde... Dentro del grupo que está actuando. Entonces, pueden identificar también, pueden orientar la investigación, la intervención de la policía, pueden saber cuándo hay o no necesidad de incrementar el personal, etc. Entonces, los ternas tienen esa función en la seguridad ciudadana, la de justamente combatir el crimen menor, la microcomercialización de drogas, etc. Tienen esa especialidad. Entonces, bueno, se ha echado a mano un poco de todo. Hemos cambiado muchas estrategias, hemos tenido también personal femenino con las manos plantadas, blancas, pidiendo un poco de... Digamos, las cosas de paz como se ofreció, ¿no? Hasta que las cosas se salieron con la violencia. No sirvieron para nada las manos... Bueno, después ese mismo personal estuvo también deteniendo a mujeres que también estaban en la violencia. Así que, sí, sirvieron para algo. Sí, sirvieron para algo. Sí. Bien, Ricardo Valdés, viceministro de Seguridad Pública. Ahora es, ¿no? Sí, claro. Ahora es de Seguridad Pública. Ya cambió de nombre. Sí. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno. Ahora, N. Vamos a una pausa.